La verdad que anoche tuvimos un viento bastante fuerte y eso provocó que hubiera corte de luz en algunos barrios de la ciudad de Bielma, como ser el barrio San Martín, barrio Lavalle, Silva y algún otro sector más. Y eso se debió a problemas en la fuente distribuidora de luz, según se nos informó la gente de Dersa, que estuvo hasta horas de la noche y en el día de hoy siguen trabajando a fin de poder dar solución a todos los reclamos que hemos recibido, no solo nosotros aquí en Defensa Civil, sino ellos al teléfono de reclamos que tienen a disposición del vecino. Por otra parte también recibimos un llamado en el cual se nos comunicó que hubo un árbol caído en calle Pueyrredón y Saavedra, en la que se le dio intervención a la gente de Parque y Jardines del municipio y bueno, ya en horas de la mañana temprana estaban trabajando en el lugar. Como así también a un vecino del barrio Santa Clara, más precisamente en la calle La Pampa 473, se le voló el techo de su vivienda, en la que se le notificó al área de obras públicas del municipio y en este momento se está colaborando con el vecino a fin de poder recuperar las chapas del techo. Y por suerte, bueno, estas cayeron sobre dos vehículos que, bueno, los daños materiales fueron menores, pero lo más importante es que no afectó a ninguna persona. Así que, bueno, medianamente esos fueron los reclamos que hemos tenido aquí en el área de Defensa Civil y en la cual hemos procurado darle respuesta de la forma más rápida posible.